El amor de Dios Es sobrenatural Dios te trajo aquí Ha confiado en ti Al creer en Él Algo ocurrirá Una vida nueva Es la vida eterna Hoy es el día De salvación Es un encuentro Con el Hijo de Dios Cristo te llama Corre a sus brazos No hay más condenación Él te acepta hoy Ven como eres Como merced La abundante gracia No es por lo que hagas Es solo por fe Declaramos hoy Cristo es el Señor Que resucitó Y nos rescató Hoy es el día De salvación Es un encuentro Con el Hijo de Dios Cristo te llama Corre a sus brazos No hay más condenación Él te acepta hoy Ven como eres Ven como eres Ven como eres Él te acepta hoy Ven como eres Ven como eres Ven como eres El que acepta hoy Oh, 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 oh Lo entregaste todo por amor a mí Me rindo ante ti Yo viviré por ti Lo entregaste todo por amor a mí Me rindo ante ti Yo viviré por ti Hoy lo entregaste todo por amor a mí Me rindo ante ti Yo viviré por ti Lo entregaste todo por amor a mí Me rindo ante ti Yo viviré por ti Lo entregaste todo por amor a mí Me rindo ante ti Yo viviré por ti Lo entregaste todo por amor a mí Me rindo ante ti Yo viviré por ti Cristo me llama Corro a sus brazos No hay más condenación Él me acepta hoy Él me acepta hoy Segunda amor a mí Gracias por ver el video.